¿Qué tal, tío? Bien, ¿tú qué? Bah, jodido, porque no... ¿Acuerdas de lo que te dije el martes que iba a juntar a esta? Sí. En general, Montera, tío, pero estábamos en San Martín, estábamos borrachos, tío. Y hicimos los sin condón, tío. Y ahora tengo miedo tener un frío. Y eso no sería lo único. Puedes tener enfermedades sexuales, tío. Entonces tendré que ir al médico con ella, tío. Si no, tengo miedo tener VIH o cualquier cosa, tío. ¡Gracias!